¡Suscríbete al canal! ¿Alguno de los colonistas, los que ya están acá? Bueno, está con nosotros, como todos los lunes, el doctor Antonio Falcón, abogado, y incluso también está el doctor Carlos Lorenzo, también abogado, y la psicóloga Vanessa Pringles. Y nos acompaña Roberto Bastianelli, que es conductista canino. También se ha invitado a Patricia Alvarado, geofísica, que debe estar llegando. Muy bien. Vamos entonces con algunas informaciones. El Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, dispuso, se dio a conocer hoy, que a partir del domingo 1 de octubre se queda liberado el precio del combustible. Hace 16 años que el precio del combustible lo tenían que aumentar después del acuerdo con el Ministerio de Energía correspondiente. A partir del 1 de octubre cada empresa va a poner el precio que quieran. Dicen que hay un acuerdo de palabra entre el Ministerio de Energía y las empresas para que el aumento recién sea después de las elecciones. Se calcula que va a ser entre un 10 y un 12% a partir del 1 de enero del año próximo. Qué difícil que es acertarle qué día hay trabajo, qué día no hay trabajo, qué día es el día de, qué día es el día de los otros. Realmente hay que hacer un cronograma para seguirlo muy de cerca. Me parece bien, pero por ejemplo, mañana no tienen clase los alumnos de escuelas primarias. El otro día... Lo que pasa es que hace dos semanas iban a hacer una jornada. Esa jornada la pasaron para la semana pasada, que era el viernes. El viernes la dejaron únicamente, son jornadas de capacitación, a las escuelas secundarias y sí tuvieron las escuelas primarias. Y hoy, mañana tienen clase las escuelas secundarias y no tienen clase las primarias. Hoy a su vez cerró el comercio, pero algunos comercios estaban abiertos. Es difícil saberlo. Ahora vienen los feriados puentes. Con el día del comercio iba a ser inamovible, supuestamente mañana, pero a nivel nacional decidieron que pasara para el lunes para aprovechar el fin de semana. Entonces no fue más inamovible. Por ahí le parece a uno que vive en un país un poco ya. Les cuento. Estaba hablando con una persona que se dedica a las cuestiones inmobiliarias. Y le digo, decime, ¿qué pasa que los precios en San Juan están, digamos, un 20, 25% más caros que en Mendoza? Y están más caros que muchas ciudades de Estados Unidos. Los precios en San Juan de inmuebles, ¿no? Y me dice, el problema es este. Uno va, la inmobiliaria, en el caso nuestro, y antes viene otro para quedarse con el paquete. Les dice, y esta propiedad vale 500 mil dólares. Y uno ve que no, que eso para que pueda venderse no puede costar más de 200, 220. Pero si el otro dice 500 y dice, bueno, está bien, lo intentemos vender. Y al final tenemos la misma propiedad, tres tipos vendiéndola a un precio que no se va a vender nunca. Pero si no te quedas sin inmuebles. Esa es una parte. La otra parte, lo poco que se vende es, por ejemplo, si está bien ubicado, es el dueño de la casa, se muere la señora, y le heredan cuatro hijos. Y entonces viene uno de los hijos y dice, no, pero mirá, yo, menos de 100 mil dólares, listo, que me quede a mi cash en la mano, yo no vendo. Pará, son cuatro, son 400 mil dólares, más la comisión de la inmobiliaria, más los impuestos, el uno y medio de esto, del otro, y bueno, hay que pedir medio millón de dólares. Y estamos pidiendo medio millón de dólares en una provincia sísmica, ¿no? Donde todo puede valer en la mañana mucho y en la tarde nada. Pero esto está pasando, pocas son las operaciones, y empieza a pasar algo parecido con los coches usados. Se están vendiendo muchos coches nuevos, muchos. El mercado nuevo anda muy bien, el mercado usado está parado. ¿Por qué? No sé. Son misterios. Más noticias. Bueno, tiene que ver con esta polémica que ya el jueves pasado hablábamos bastante de ello, lo de Moria Kazan. El concejal de Frente Compromiso por San Juan, Jorge Morales, presentó un proyecto de comunicación para que sea tratado este jueves, sobre tabla en el Consejo Liberante de Hachal, pidiendo que no se contrate a Moria Kazan y que el municipio no se haga cargo de lo que sería la rescisión del contrato. Dice que, más allá de lo que podría ser la figura de Moria Kazan, no representa a la paisana en la elección de la paisana en la fiesta de la tradición. Y que en Hachal, al menos 9 a 1, es la relación entre los que no apoyan que venga Moria Kazan y los que sí apoyan. ¿Qué dirían ustedes si les preguntan? ¿Les parece que para ser la madrina de la fiesta de la tradición, está bien Moria Kazan? ¿Qué dice el doctor Falcón? Ah, es lo menos serio que he escuchado. Lo menos serio. Ah, está bien el piñón fijo. Yo creo que el perfil de Moria Kazan no va con la tradición de Hachal. ¿Licenciada? Creo que no reúne ninguna característica que esté vinculada a una fiesta de la tradición como para traerla, no es representativa. ¿Roberto? Yo creo que tenemos muy buenas figuras acá en San Juan para tener que traer desde Buenos Aires a alguien para que sea como madrina, digamos, de la paisanada. ¿Marito? Pedían glamour y Moria Kazan es lo más bizarro que he visto en mi vida. Pero hoy fueron muy fuertes las repercusiones porque los otros días había comparado la hija de Moria Kazan lo que era de trabajar en la prostitución o ser moza. Y hoy la llevaron a Moria Kazan en un programa de indiscreción y le empezaron a hablar del tema. Y dijo que ella, cuando iba a la escuela secundaria, porque ella tuvo un caso de abuso cuando era muy chica de un familiar directo, y dice que nunca terminó de tratar ese tema. Pero cuando estaba en la escuela secundaria y las clases de geografía, se fue de la clase, se hizo la chupina con la idea de cobrar por sexo, que un hombre le pagara. Tenía 16, 17 años. Y que lo consiguió. Consiguió un hombre que después le dio asco a la situación, se bañó ella, le hizo bañar al hombre, pero después dice que lo disfrutó. Y a partir de ahí, pocas clases de geografía tuvo en lo que restaba el año. Bueno, ¿en eso habrá pensado el intendente cuando decidió...? No, no, no creo. No, no. Sigamos. Más noticias. Bueno, entre otras cuestiones, todavía seguimos con la semana de la forestación. Han recibido 1.200 ejemplares para forestar los diferentes clubes ambientales. Otra noticia tiene que ver con la calle Col, porque ya está el proyecto para el ensanche de la calle Col. Se lo quiere hacer de doble carril y de vuelta en todo su trayecto, en lo que tiene que ver todas las zonas de la Pabla de Sarmiento hasta ya la Rastreador Calíbar. Ah, recién en enero va a aumentar el boleto colectivo. Sí, los empresarios de los colectivos quieren llevarlo a 18 pesos, lo que es una barbaridad, está en ocho y pico ahora. Podrían llegar, se calcula, entre 10 y 12 pesos lo que sería el boleto mínimo, pero 18 es imposible. Pero, Pese, yo vuelvo a insistir en algo que parece cosa de loco, pero es con la mejor intención, adecuemos los horarios para que el transporte funcione toda la mañana o toda la tarde. Lo que no es posible es que todos entren al mismo horario, todos salgan a horarios parecidos, y entonces hacen falta muchas unidades a determinadas horas y muchos ómnibus que viajan absolutamente vacíos en horas intermedias. Entonces, por ejemplo, si adecuamos el horario del comercio, que yo creo que, salvo los tres meses fuertes de verano, puede tener horario corrido y la persona disponer de mediodía y entrar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Y cerraría dos boletos. No hay necesidad tampoco que todo el Estado, todo el aparato del Estado entre a las 7 de la mañana, plena noche, con luces prendidas. Puede ser una oficina funcionar una hora, otra en otra. Y que la ciudad sea habitada más tiempo. Ustedes han visto que hay zonas que quedan vacías totalmente en la tarde. Hay cuestiones que se están debatiendo mundialmente, como por ejemplo, por un lado, o el teletrabajo, o por ejemplo, por qué todos tienen que trabajar en el centro cívico. Hoy, perfectamente, el que vive en Rawson, podrían hacer un centro en Rawson, donde quizás todo esté en el centro cívico, la parte de computación. Pero a partir de ahí, que no sea una sola oficina con 10.000 personas por día, sino que sea distribuido en los diferentes departamentos. Y con las clases pasa lo mismo. Universidades que hoy se estudian a distancia, están sacándole todos los alumnos a las universidades públicas. Este es un tema... Porque permiten trabajar y estudiar. Este es un tema que tienen que cargarse las pilas a las universidades. Esta es una universidad hecha para el docente, no para el alumno. Esta universidad no ha pensado en ningún momento en el alumno y sí piensa en el docente. Y esto no es así. Los chicos están estudiando en universidades a teledistancia. Tienen miles de alumnos ya. Y una carrera de abogacía se puede resolver en tres años, tres años y medio. Y ojo que no hay mucha diferencia de plata entre la católica, esa, o lo que cuesta mantener un chico estudiando. Cuando quieran acordarse, van a ver que están las universidades vacías y que no hay trabajo. Es una advertencia. Es cuestión de tiempo, de esperar. Cuando uno comenta esto, al otro día vuelan las críticas por internet, le ponen de todo. Yo, está bien. Uno tiene espalda para aguantar. No está en discusión de lo que es mejor o no. La cuestión es que la realidad indica que cada vez más están eligiendo a distancia. Y cada vez más chicos tienen que trabajar, jóvenes de 20 años, no pueden estar mantenidos por los papás todos. Quieren seguir una carrera y tienen que de alguna forma tener ciertos horarios flexibles. Habrá materias que se pueden dictar a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche. Esto tienen que entenderlo también los docentes. O materias mixtas donde puede estudiar en su casa a una parte y ir a consulta. Esto es el mundo. No es solo acá. Se viene así. Este cambio va a tener que hacerlo alguna vez en la universidad. Está bien. Si con esto uno se gana críticas e insultos en internet, bueno, hay que pagar ese costo. De acuerdo. Pero es la realidad. Es la realidad. ¿Otra noticia? Sí. Las conclusiones de Gendarmería sobre la muerte de Nisman. Recordemos que no es que se ha exhumado el cadáver. Lo que se hizo es utilizar lo que se guarda de vísceras y otro tipo de cuestiones, las cuñas, para analizarla. Y ahí, entre otras cuestiones, se pudo comprobar que tenía el cadáver queratina. Una cantidad tal que sería imposible que él mismo se haya matado. Por lo cual han descartado el suicidio. También que los golpes, que al principio se dijo que eran por las caídas, según esta pericia de Gendarmería, no fue por las caídas, sino que fueron golpes muy certeros en determinados lugares. Con lo cual, si el juez toma en cuenta lo que dice la pericia de Gendarmería, ya no puede estar investigando suicidio, sino directamente homicidio. Se habla que en el transcurso de esta semana habría novedades e incluso detenciones. Todos tienen en mira a el ayudante que tenía Nisman, el agomarcino, para que dé más respuestas de la que ha dado hasta ahora. Tenemos acá dos abogados. Yo lo que me pregunto es que si se cambia la carátula, van a caer en el medio muchas personas que han intervenido. El proceso paralelo. Es decir, desde algún secretario de seguridad que apareció en escena y que a lo mejor ocultó huellas o no lo ocultó, no sé, consciente o inconscientemente, hay una fiscal de Estado, fiscal de... hay decenas de llamadas de los servicios de inteligencia, es decir, Estiuso, Milani y otro más que estaban ahí, en la zona de Puerto Madero durante esas 24 horas, es la cantidad de llamadas que había entre ellos. La otra cuestión es que si una persona tenía 12 personas a su cargo, porque era la guardia de él, eran 12 de la Policía Federal, que no preguntaba qué pasaba con Nisman desde el domingo a las 11 de la mañana, que es cuando se tenía que encontrar, hasta las 11 de la noche, que es cuando abrió el departamento la madre de Nisman. Está bien. Bueno, vamos a ir viendo todo eso, Marito, vamos con el deporte. Tarjeta Nevada presenta... Bueno, se está completando la cuarta fecha de la Superliga Profesional, pero lo más destacable es el puntito que se trajo San Martín desde Avellaneda, puntito que va a tener valor si el próximo domingo le gana a Rosario Central. Ahí esa imagen la que mostraron recién de Pipo Gorocito fue lo más comentado por los medios de Buenos Aires. Pero viste, mirá, tiene un color cobre. Sí. Es mucha cama solar, me parece. Esa es cama solar porque sol sanjuanino no es. No, no es cama solar. Con el sol sanjuanino terminás rojo. Parece Mariano Clos. Pero dice que hasta los mismos jugadores lo están cargando allí. Sí, sí, es increíble. Bueno, Gorocito que pensó, dijo, mire, estamos jugando bien, tenemos opciones, pero no convertimos y no estamos sumando. Entonces, por las dudas, le regaló la mitad de cancha al equipo rival, dijo, nos metemos atrás, nos hacemos fuerte en defensa y por allí, en algún contragolpe, nos quedamos con la victoria. Casi se le da en el segundo tiempo con la jugada del recién ingresado Luque que se hizo un barullo porque si no estaba el primer grito. Consiguió un punto importante frente a este Racing de Avellaneda. Mira Marito, yo estoy viendo acá las tablas y veo que San Martín ocupa el lugar 18 entre los 28 participantes. Correcto. Con cuatro puntos. Tiene cuatro goles en contra y tres a favor. Ahora veo la tabla de descenso los promedios de descenso y empiezo, veo que acá se complica porque descienden cuatro y son 28, no 30. Entonces, los que están debajo de San Martín son Tempele y Arsenal, Chacarita y Argentinos Juniors. Correcto. Que en cuanto a potencial, San Martín puede hacerles partidos. Sí, sí, estamos por ahí. Pero está en la misma línea, por ejemplo, que Vélez Arfield y que Huracán y Olimpo son los únicos que le quedan. Es verdad. Por eso tienen que sumar. Y que Huracán y Vélez Arfield son equipos grandes, sostenidos desde Buenos Aires también, por el periodismo, por las AFAS, por todo. Mire, hay un viejo acción en el fútbol. Lo veo que estamos muy cerca ya de... Jugando bien vamos a ganar más partidos de los que perdamos, pero tenemos que empezar a sumar, porque jugamos bien y no sumamos. Bueno, ahora sumo este punto. Por eso tiene validez el punto si el domingo le ganas a Rosario Central. Rosario Central que va a tener el miércoles jugar un partido por la Copa Argentina frente a Boca, que su técnico está en la cuerda floja. Es decir, te podés encontrar con una dualidad. Si le gana a Boca va a venir con una motivación muy especial. Fíjate, con dos puntos más San Martín estaría ya en el puesto 16, 17, peleando, habría superado a Patronato, a Belgrano, a Tigre. Lo que pasa es que... Y dos puntos que ha perdido. Patronato está haciendo una gran campaña y es uno de los que está perdiendo la punta. Perdió, fue un desastre con San Martín y después se ha recuperado. Así que vamos a ver. El próximo... Es cierto, todavía falta mucho, pero de todas maneras hay que ir sumando. Es fundamental sumar, porque si no se va a venir esa sombra negra que tiene... Este San Martín es más que el San Martín del año pasado o menos? Yo creo que sí. Es más tácticamente. Sí, no, no. Y además tienen algunos jugadores que evidentemente todavía no están bien físicamente. El caso de este jugador que se pierde el gol. Nos decían, y lo dijo grosito, además en conferencia de prensa, ese jugador llegó con 12 kilos de más a la provincia de San Juan. Y ya está bajando, es un jugador muy veloz que es Luque, el que ha ingresado también Maximiliano Rodríguez, es un jugador de mucha trayectoria, pero se tiene que poner bien físicamente. Entonces, va a costar a algunas fechas, pero me parece que tiene mayor potencial que el equipo del año pasado. Vamos con Juanca y enseguida quiero que me hables del Terriber y Boca. ¿Cómo no? Bueno, se postergó la toma de la indagatoria con al ex jefe de policía Miguel González. Recordemos que en lo que es la causa Telechea, por pedido de la familia Telechea, de la abogada de la familia Telechea, de ampliaciones de indagatoria, se decidió por parte del fiscal y aceptado por el juez que les tomaran declaración indagatoria a Miguel González. Se calcula que la semana que viene podría ser la indagatoria. ¿Volvió a subir el dólar un poquito? Volvió a subir el dólar, no sé si tendrá que ver con que ya empezó las cuestiones de las PASO y hay mucho de especulación respecto a lo que puede pasar con las PASO, pero sí ha subido unos centavos. Estamos próximos a la visita del Papa. ¿Qué puede pasar con el Papa acá? Porque creo que el Papa tiene mucha gente que lo quiere, lo admire, lo pide y mucha gente que ya lo critica abiertamente. Sí, la cuestión es que hasta ahora todos creen que la primera visita del Papa cuando asumió hace varios años era a Argentina y dicen que por no meterse en las cuestiones políticas internas y porque muchos políticos han utilizado el viaje y la foto del Papa para hacer política es que no había venido hasta ahora. Pero por lo que dice el arzobispo de Buenos Aires Mario Poli, en poco tiempo más se hará la visita a Argentina. Recordemos que a mediados de enero va a estar en Chile. Marito, yo no sé si la pregunta hacértela a vos o a la licenciada Pringle porque hay gente que ya no le importan sus triunfos personales sino vive pendiente del otro. Por ejemplo, hacen un negocio entonces van a ganar lo que nunca ganó en su vida 50 mil dólares. Pero están pensando si yo gano 50 mil debe haber otro que gana 60 mil. En el fútbol no está pasando algo así. Correctamente. Exacto. Porque esto es festejar que Boca es el mejor equipo del campo. Es el mejor equipo. Esa es la pregunta que te quería hacer. Es Boca el mejor equipo. En este momento es el mejor equipo que tiene el fútbol. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos de arquero a arquero. ¿Cuál está mejor? Y por qué Chico Rossi no lo exigen porque tiene una buena defensa. Hoy están jugando muy bien los defensores de Boca. El marcador de punta del colombiano anda muy bien. La línea de tres que planta Gallardo atrás es de terror. Claro, exactamente. Dese las dudas. Entonces, se le llega siempre. Gago es otro jugador que marca diferencia y Benedetto es el Palermo de su licorio. Y barrios, el colombiano que juega a media cancha marca, aquí está. Benedetto está pasando un momento brillante, Pavone, que estás bien. Hasta Pablo Pérez. Pablo Pérez hasta no comete falta. ¿Quién anda mejor, Pablo o Enzo Pérez? No, yo creo que Pablo Pérez está jugando mejor. ¿Mejor? Bueno, entonces Boca es el mejor equipo. Cálmense. Si calmado estamos, lo que queremos es justicia. No se puede hacer el cuarto de final de ocho goles. ¿Dónde? Tengo mucho miedo que si Río sale campeón de la Libertadores haya un suicidio masivo de juvenil. olvídense. Ustedes, para que se quede tranquilo el doctor, porque eran hincha de Wilterman hasta la semana pasada. No saben ni pronunciar, Coimaman se llama. Jorge Coimaman. Mire, para que se quede tranquilo le doy, porque se jugó el clásico el fin de semana en Bolivia. Wilterman le ganó dos a cero a Oriente Petrolero. Bueno, porque eso no pone plata. ¿Quién quiere ser tranquilo ustedes? No eran iguales. Está bien, porque es más equipo hoy. Sí, sí, hoy es más equipo. Está en un momento muy alto en la mayoría de sus jugadores. Los jugadores tienen tres picos, malo, bueno, muy bueno. Cuando llegan al pico de muy bueno hay que mantenerlo. Y eso está pasando en algunas actuaciones individuales, como el caso de Benito. A Benito le peguen la cola y entra la pelota. Está pasando un gran momento, un gran momento. Y la mayoría de sus jugadores. Entonces, hoy es el mejor. Antonio, ¿vos sos hinchas de Boca desde chiquito o te hiciste ahora en los últimos tiempos? De Boca se nace. Macri, Boca, un solo corazón. Ahora Macri, pero antes de Boca. Bueno, está bien. Bueno, podemos hablar. De Bolivia lo llevan al Condutista. Acá no usó al Condutista. Sí. ese perro que trajeron. Antes era, el partido de ida con el 3 a 0 era por poco el Barcelona. Sí, ahora están. No, no, pero además, vos escuchás a algunos hinchas de Boca en Buenos Aires, ¿no? Pidiéndole a, que por favor, Boca le dé jugadores a Lanús para la Copa Libertadores porque podés recibir un préstamo. Una, una barbaridad. Si no disfruta, lo que van a necesitar préstamos son ustedes. Sigan gastando plata en comprar equipo. Salgamos de este clima calentito. ¿Qué pasó con el tiempo y en San Juan? Los datos del tiempo. Hablando de calor, la mínima 14 grados, 4 décimas, la máxima 28 grados, 5 décimas, para mañana una mínima de 10 y una máxima de 23 grados. Vamos a ir a un pequeño corte. Cuando volvamos tenemos varios temas, comenzando por el terremoto de México. Los. Los terremotos de México. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es uno cada, cuánto cada, cinco días? 325 personas fallecidas hasta ahora y todavía queda mucha gente desaparecida que la están buscando. a propósito de esto y nos viven pidiendo películas para reproducir en escuelas y gente que lo necesita personalmente, hacer trabajos y demás. Ya hemos entregado cerca de 500 películas, pero a partir de esta tarde se empezó a subir todo a canales de YouTube. Hay un canal para directamente entran por el nombre. Cuando pongan, pongan las últimas voces del terremoto películas, porque si no los deriva al tráiler. Están también en los sitios nuestros de Internet, está subido en diario de la ventana punto com, está subido en sanjuanalmundo.com, en fin, pueden verlo, la calidad es muy buena en Internet hoy, el sonido es muy bueno y se puede ampliar la pantalla a nivel de un televisor bastante grande sin que pixele nada. No se les pide nada. Con muy buena calidad se ha subido. Así que está a disposición de todos. Acceso libre. Acceso libre. Y se van a seguir entregando películas, pero especialmente vamos a darle a aquellos lugares donde no entra buena Internet, aquellas escuelas lejanas, o aquellos lugares donde no entra la televisión todavía de San Juan. Dos cosas que nos tienen que avergonzar como provincia, tenemos que llegar a todos lados, con la televisión y con buena conectividad. Pero desde ya a ellos se les va a seguir haciendo copias de películas y se da absolutamente sin cargo. Todo, la entrada es libre, es gratuita, ni siquiera tienen que identificarse, es lo que queremos, que es parte de nuestra cultura. Y dentro de poco les vamos a anunciar dos nuevas películas que ya están en marcha. Y no va a actuar muy a cazar. De ninguna manera. Juanca, peligro de accidentes. Esta foto nos envían de la calle Ignacio de la Rosa y Soler, casi esquina colorada, no sé si pueden ver las fotos, porque han puesto tachos esta tarde para la obra de ampliación. Recordemos que la avenida central está con las obras de ampliación y todavía no están iluminadas. Así que que vaya por avenida central, que vaya con mucho cuidado porque están estos obstáculos en medio de la calle. Una sugerencia, ustedes han visto el conector sur, que para algunos es como una utopista, pero no, en realidad no es una utopista porque no tiene todos los cruces a nivel. Pero los peligrosos no son los cruces, son esas rotondas que en realidad no son rotondas. Son para que la gente no vaya tan rápido, pero esto de noche no se ve. Es nada más que un poco de pintura refractaria y se soluciona el problema. Son cosas sencillas, pero por ahí como cuando se llega a un cargo el sentido común se lo deja en casa, como dijo uno de los candidatos actuales. Demos un poco de sentido común. Miren, un poquito de pintura refractaria, lo ponen alrededor el coche cuando viene ilumina porque son muchísimos los coches que pasan por encima de esa lomita y algún día van a matar a alguien. Es muy sencillo. Comenzamos con el tema con nuestros columnistas. Yo quería empezar con Patricia Alvarado porque esto de México realmente está pasando el castaño oscuro, ¿no? Se le está yendo la mano. Sí, nos ha sorprendido México verdaderamente porque un gran terremoto magnitud 8.1 el día, perdón, el día 7 de septiembre en la zona marina, en la zona que el mapa de México se hace más angostito en su territorio. Ahí ocurrió el terremoto 8.1 a una profundidad de 70 kilómetros. Pero el día 19, casualmente, y digo casualmente porque no tienen relación, se cumplía un nuevo aniversario del terremoto de 1985 y tienen un segundo terremoto este septiembre de 2017 en muy cerca de Puebla a apenas 50 kilómetros de profundidad y un terremoto con respecto al otro separado de 650 kilómetros. O sea que no podríamos relacionarlo a uno como una réplica del que ocurrió el 7 de septiembre. Por eso es llamativo para los sismólogos que se hayan producido dos, pero sabemos que estamos en una zona similar a la que tiene Argentina de contacto de placas y estos terremotos son esperables. ¿Son esperables? Son esperables. ¿Pueden repetirse también acá en la zona nuestra? Hemos tenido uno hace... ¿Ayer? Ayer hubo dos temblores en San Juan. Y uno de ellos es... El sábado, perdón. El sábado. El sábado ha sido del mismo tipo que los que ha tenido México que están dentro de la placa oceánica que va pasando por debajo de esta placa continental. Pero en San Juan se producen a 100 kilómetros de profundidad. Estamos al doble de lo que ocurrió en México y de menos magnitud por supuesto en tamaño. Entonces a las ondas sísmicas les da un tiempo para atenuarse. Igual son muy sentidos y lo mismo también nos avisa de que pueden tener en algún momento alguna magnitud mayor. Patricia, vemos a través de las imágenes no es lo mismo ver un terremoto que nos cuenten el terremoto todavía si comparamos la cantidad de muertos con el terremoto de San Juan estamos lejísimos ¿no es cierto? Pero está impresionante porque nos están transmitiendo en vivo en directo el trabajo de los rescatistas y yo lo que me pregunto es la cantidad de edificios que tienen daños ¿esto se debe a la poca profundidad de los sismos o al tipo de construcción? Evidentemente los ha superado en el tema de su norma antisísmica a todos esos edificios que vemos con muchos daños colapsados leía que han salido a inspeccionar y a clausurar y algunos a decir bueno sigan funcionando pero esa es la tarea que tiene que estar activa en forma permanente en lugares que son tan sísmicos porque estos terremotos son muy poderosos cuando ocurren y bien decía como el que lo ha vivido sabe que en 1944 en 10 segundos 11 segundos se cayó San Juan y a partir de ahí fue un antes y un después en cómo construir y cómo abrazar una norma de construcción desde el punto de vista de la ingeniería sismo resistente México ha hecho esos esfuerzos casualmente tienen algunas de las torres de 44 pisos de 54 pisos que las ponen a prueba y siguen funcionando a algunos no les ha pasado nada porque evidentemente son exigentes cuando los han construido pero mucho antes de estos terremotos de septiembre ya habían informes del 2015 que decían que había que subir esas regulaciones para muchos de los edificios que estaban en el DF Patricia otro tema que me llama la atención acá nosotros estamos muy preocupados con el adobe porque el adobe sabemos lo que pasó en San Juan ¿cómo funciona el vidrio? bueno todo lo que es vidrio mampostería el mismo adobe o sea si uno va a decidir hacer una construcción tiene que cuidarlo tiene que hacerlo con cimientos con mucho cuidado y a veces yo leo bueno el monumento histórico de la casa de Sarmiento que es el primer monumento histórico nacional vale la pena hacer un esfuerzo una inversión ahora llevar eso y generalizarlo a todas las construcciones de adobe para seguir manteniéndolas hasta los mismos edificios tienen una vida útil una vivienda de 50 años que uno dice se calcula para 50 años porque estima que en 100 años todavía se va a comportar bien pero la mente tiene que estar pensando en el progreso y en cómo reajustar cómo reacondicionar y si es el vidrio cuidado porque muchas de las escuelas en otros países verdad han sido revestidas cambiadas para evitar toda esa cristalería que pueden ser pueden tener daños severos lo que se puso de moda la primera vez que lo vi vivo y en directo fue en Chile esos edificios todos despejados pero esos vidrios cuando caen no resuelve riesgo no solo el que está en el edificio el que está pasando cerca en Chile tienen algunas torres nuevas construidas pero cada paño de vidrio tiene ya un sistema antisísmico o sea si uno lo piensa con una ingeniería previa bueno todo lo que es disipación de energía aislación sísmica existe hasta para las construcciones mínimas como puede ser un tanque de vino hasta para una vivienda un puente San Juan tiene los puentes que tiene construido están con todo un sistema novedoso de disipación de energía y los diques los diques tienen en cuenta los grandes terremotos que pueden ocurrir en la provincia los principales antecedentes lo toman en cuenta y siempre se van a poner a prueba cuando ocurra verdad un terremoto pero San Juan ha tenido las magnitudes más altas que se pueden haber registrado y si se toman en cuenta bueno eso es lo que queremos para que puedan comportarse bien no quiero ser pájaro de mar agüero pero ¿qué pasa con la cartelería? esa cartelería colocada sobre determinadas avenidas de mucho tránsito que son nuestras pocas rutas de escape y atravesadas por carteles yo creo que si uno toma el cuidado de ver lo que pasa en las calles en la cartelería en la casa en la escuela en el ámbito de trabajo o sea hay que convivir sabiendo que los sismos van a seguir ocurriendo que han estado aquí antes que nosotros que van a seguir ocurriendo después que nosotros o sea estamos en un suelo sísmico que construye paisajes de montaña en cientos y miles de años y apenas nos paramos un ratito entonces si uno toma en cuenta esa apreciación puede apostar a todo desarrollo económico turístico a la construcción pero desde el punto de vista de la reducción de riesgos de desastres eso es lo que queremos Roberto Bastianelli tema perros para rescate de personas lo hemos visto actual aparentemente están preparados esos perros son perros especialmente preparados son perros que van seleccionados desde cachorros no todos los perros sirven para todos entonces van seleccionados desde cachorros y van adiestrados específicamente para realizar una labor de búsqueda y rescate tanto de personas vivas como de cadáveres el adiestramiento de un perro de eso lleva alrededor de un año año y dos meses pero esos perros trabajan todos los días de dos a cuatro horas por día todos los días y están permanentemente siendo entrenados para que en el caso de necesidad tenga una gran eficacia ¿hay en San Juan perros? si, si en San Juan hay no tengo idea de cuánto pero estoy segurísimo que considerando la gran cantidad de construcciones de adobes que todavía hay en la provincia en caso de un terremoto de gran intensidad y de mucho colapso no creo que den abasto creo que eso es algo a considerar a nivel gubernamental de hacer una asociación un club de ciudadanos que tengan sus propios perros y como hobby empiecen a adiestrarlos y en caso de necesidad puedan ayudar a la comunidad siempre se habla del sentido de los animales de percibir antes que las personas movimientos son pocos segundos lo que pasa que los a ver cuando se provoca un sismo desde que sale digamos las ondas vibratorias desde el foco y llegan a la superficie tenemos las ondas P y las ondas S las P son las que primeras llegan las S son las que seguimos el segundo cimbrón que sentimos nosotros los perros logran seguintir la primera vibración son pocos segundos porque inmediatamente llega el segundo o sea que no servirían como alerta y eso de que los perros pueden predecir los sismos es mentira no pueden predecirlo no hay forma de predecir los sismos ¿cuál es la opinión de Patricia sobre este tema? yo he leído en algunos países investigaciones que se han hecho en pájaros en caballos en perros y han tratado de asociar pero cuando han tratado de utilizarlo para la predicción no ha funcionado de ahí que bueno mucha gente perdió la esperanza en seguir financiando este tipo de investigaciones tan caras y llegó la instrumentación se orientó la investigación a poner más instrumentos no solo los sismógrafos hoy día de banda ancha que registran desde la pequeña vibración hasta el gran terremoto que ocurre localmente o en la otra parte del mundo que distingue una explosión nuclear de un fenómeno natural toda esa observación cada vez es más es más abundante y uno puede llegar a tener alguna asociación entre el evento precursor y el sismo principal hacia ahí se dirigen los esfuerzos que vamos a ver en los próximos años en conectar esas teorías ¿por qué? porque hasta la misma comunicación la gente cuando siente algo inmediatamente reporta y entonces sirve para armar un catálogo mejor orientado a su modelo predictivo ¿hoy se puede saber los lugares en donde hay mucha presión contenida? sí recién hablaba no solo los sismógrafos también están los GPS que están observando la deformación continua permanente los satélites la interferometría entonces cuando uno hace una combinación de técnicas como lo tienen ciertas regiones en el mundo ejemplo Falla de San Andrés uno de los casos clásicos hay zonas que se ponen a veces como en rojo que están acumulando más energía y no han disipado tanto en un largo tiempo y se esperan que ocurra un gran terremoto ejemplo la zona norte del Codo de Arica en Sudamérica se dice que ahí todavía no se ha liberado la energía suficiente en los últimos grandes terremotos que hemos visto en las últimas décadas se espera un gran terremoto la zona de Valparaíso también tuvo un gran terremoto en 1985 y no ha vuelto a tenerlo en las últimas décadas entonces todo eso mirando cómo está previamente esa acumulación de energía lo que no se puede decir es cuándo todavía va a ocurrir pero sí hay zonas que tienen más probabilidad de ocurrencia que otras muy bien cambiamos de tema doctor Falcón hay un tema la gente piensa que si me entran a robar a mi casa tengo derecho a matar a cualquiera cuándo es legítima defensa y cuándo no la legítima defensa puede ser de dos cosas legítima defensa de la propiedad o legítima defensa de la persona usted no lo puede matar si viene a robar ahora no no para nada tiene que repeler la legítima defensa tiene un límite que es donde estaríamos ya en lo que se denomina legalmente exceso en la legítima defensa o sea a ver en el primer palo lo corrimos ahora ya meterle cuatro palazos eso es mucho en cambio si vienen con el revólver a atacarme a mi yo me defiendo ahora y si después de me detrás que es un juguete y no un revólver ¿qué cosa es el de él? no bueno no pero si a usted le parece usted no se va a quedar a preguntar si el revólver es rojo no tire pero si ya tiene pinta de revólver serio usted puede tirar ahora no es aconsejable tampoco hay que tratar de evitar lo que es repeler la agresión es la legítima defensa una vez que yo ya ceso el peligro mío lo que yo haga después de eso es exceso en el legítimo defensa el tipo está huyendo lo pego en la espalda exceso eso es exceso está claro ¿y caso de que sea un niño? no importa ¿puedo hacer un niño? no importa yo tengo que la ley ve mi derecho a defenderme ¿de qué me defiendo? es otra cosa perdón quería hacer una simple pregunta a ver una cosa es que entre un ladrón a mi casa mientras no hay nadie otra cosa es que me entre un ladrón en mi casa cuando está mi familia dentro mi señora y mi hijo ¿qué hago? le pregunto ¿venís armado? ¿no venís armado? o no hago nada y después me arrepiento por el resto de mi vida porque mataron a mi hijo y violaron a mi señora no son dos opciones hay más opciones la primera de ellas si tiene un arma tire pero no tire a matar ¿y qué hago? él me va a tirar a matar ah entonces si trae el arma es que no lo sé está oscuro no tengo buena visibilidad tampoco le puedo preguntar o sea a ver es una buena temática para hacer una defensa ¿está bien? pero creo que estamos dando hacia la gente no poderle decir esta cuestión mire nos empecemos a matar a tiros porque esto no es así hay formas de repeler primero trate de repeler obviamente si usted está con su familia tiene sus hijos y aparte no entró uno entraron tres armados y usted se va a dar cuenta inmediatamente de la situación y va a repeler y aparte usted no tira a matar usted tira a pegar si luego esto ocasiona la muerte es otra cosa ¿está bien? porque la mayoría de los casos es misiones hay veces que es muy es muy finito muy finito ni tampoco nos tenemos que sentir con el derecho de matar porque bueno entró a mi casa no 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 Lorenzo si yo lo que quería hacer mención que es un caso que recientemente ha tenido una novedad jurídica es la del médico este que salió a defenderse lo mató y ahora ha salido en los titulares que va a ser procesado por homicidio creo que estas son las cosas que por ahí la ley no va de la mano de las necesidades sociales ¿no? bueno porque el hecho no está dicho así pareciera ser que no va pero el médico tuvo tiempo a ver cuando vinieron a robarlo él fue buscó el arma y vino y lo mató lo tenía el cantero lo tenía el cantero al lado del auto bueno está bien pero tenía a ver tuvo otras maneras evidentemente no va a terminar va a haber un exceso en la legítima defensa ese va a ser pero que tenía otra opción había otra opción esto es lo que busca la ley si no vamos a estar en la ley del más fuerte y ahí vamos a perder ahí pierden los buenos les aviso los buenos pierden porque los malos están organizados los buenos no bueno teníamos dos temas para plantearle a la licenciada Vanessa Pringle uno que propuesto por ella el perfil del hombre violento y el otro tema es el ser humano es fiel o infiel por naturaleza ¿cuál tema les gusta más? el primero el menos complicado el primero querés decir Falcón yo creo que a mucha gente que nos está viendo le vamos a hacer un problema no sé no vaya a ser que haya codazo ahí en la mesa doctora licenciada cuál prefieres tocar hacemos un pantallazo rápido los dos no, no uno solo elija usted y desarrollelo bien bueno vamos a hacer caso a mi compañero Nito Falcón y vamos a dejar para el próximo lunes el otro tema entonces porque después entonces lo vamos a enlazar con el caso de los perros animales si los perros son homosexuales no son homosexuales ¿qué es lo que pasa? ese es un tema que habíamos previsto hace tiempo bueno sigamos bueno el perfil psicopatológico del hombre violento ¿sí? hablamos de hombre esto siempre lo digo no porque no existan mujeres violentas sino porque en su mayoría en las estadísticas la mayor cantidad son hombres creo que en esto también es importante entender cómo funciona el círculo de la violencia porque es el funcionamiento que esta persona que ejerce violencia tiene a lo largo de la historia ¿no? en realidad ¿qué es lo que aparece primero? un aumento de la tensión de la tensión emocional porque ¿qué es lo que tiene esta persona? un mal manejo de la ira principalmente entonces después de este aumento de tensión viene la explosión que sería el golpe el insulto el maltrato después viene un pedido de perdón y de reconciliación ¿sí? que es importante tener en cuenta acá que el hombre que ejerce violencia en realidad es un hombre contrariamente a lo que se piensa que tiene una autoestima sumamente baja ¿sí? cada vez que es violento o que maltrata a la otra persona es como una forma de sentirse poderoso o de un ensanchamiento del yo de la persona también es algo muy característico son los celos patológicos que es otro también interesante los celos ¿no? ¿sí? porque si bien los celos es una emoción normal que cualquier persona puede tener pero también existen situaciones que son patológicas y generalmente el hombre que es violento es muy celoso ¿sí? porque necesita como mantener el poder sobre su pareja sobre su esposa mantener el control y además va cortándole los vínculos que puede tener los vínculos familiares los vínculos sociales que trasladándola a la víctima después es lo que hace que tenga como pocas posibilidades de pedir ayuda ¿sí? pero esto está todo relacionado a la situación de celos que tiene yo recuerdo un caso que trabajé era un señor bastante mayor con su pareja bastante mayor entonces ella llama y hace una denuncia que su pareja le era infiel bueno que por eso la maltrataba cuando vamos a verla decía que cruzaba la pared y que se iba a estar con el vecino lo cual era totalmente imposible claramente era una situación bastante patológica de celos esto es muy importante tener en cuenta porque es una característica también es importante y esto sé que voy a disentir con muchas profesionales que por ahí definen a la persona violenta como un enfermo en realidad no es un enfermo ¿sí? el hombre que ejerce violencia contra la mujer o contra los niños no es una persona que tenga una enfermedad porque si tuviese una enfermedad sería hasta mucho más simple o sea si yo tengo angina voy y me tomo un antibiótico y la angina se me pasa entonces lo podríamos solucionar con una pastilla y la verdad que sería mucho más fácil viviríamos en una sociedad mucho más pacífica ¿sí? creo que decir que es un enfermo es una forma de victimizarlo ¿no? y volvemos a esto de una sociedad machista donde le saca culpa al hombre por ejercer violencia en realidad es importante tener en cuenta que la violencia es un dominio sobre el otro de una forma agresiva y que la violencia es un delito también ¿sí? por algo tenemos leyes leyes nacionales y leyes provinciales que nos dicen que la violencia es un delito por eso en realidad el hombre que tiene violencia necesita recibir algún acompañamiento psicológico psiquiátrico sí, sería bueno pero no es una persona enferma no está diagnosticado como una enfermedad en los manuales que existen a nivel nacional como el DCM5 o el CIE10 ¿sí? sino que es una persona que lo que tiene es es algo aprendido nadie nace violento sino que se va aprendiendo en la sociedad porque también se cae en justificar y en decir no, tiene un trastorno psiquiátrico puede tenerlo y esto empeora la situación o es violento porque consume alcohol o droga en realidad si fuese así yo por ahí cuando atiendo a algunas mujeres y que me dicen no, pero él es violento cuando toma debería curarse el alcohol cualquiera toma alguna vez de más y no sale a golpear mujeres ¿no? puedo meter algo para que sea un poco más polémico porque por ejemplo este eh Patricia habla de los celos y de que una de las características es que se rompen los vínculos hasta con la familia de la de la pareja y en esto yo no sé si no empatan hombres y mujeres este en muchas familias son las mujeres las que han hecho que romper vínculos del marido con su propia familia y esto pasa muy seguido también ¿y eso es una forma de violencia? sí es una forma de violencia claro que sí nada más sano y saludable que una persona pueda tener buenas relaciones con su familia de origen a ver nosotros hoy somos cuando uno forma una pareja el resultado de sus vínculos familiares también ¿no? somos el resultado de nuestra propia historia entonces poder tener armonía con la familia de origen y con los vínculos es sumamente sano en el caso de las familias asambladas también es otro elemento nuevo claro que sí sí claro que sí y ha habido un crimen hace poco de una persona muy conocida que lo mataron precisamente por eso sí sí exactamente fue una mujer ¿no? sí fue una mujer sí por eso digo en realidad no siempre el victimario es un hombre muchas veces es una mujer verdaderamente el hombre es más golpeador que otra cosa pero en estos casos de violencia se dan los dos bastante sí y no solamente la violencia es de tipo físico existe la violencia psicológica existe la violencia verbal y que por ahí es más grave es más difícil de identificar entonces quizás una persona puede ser víctima de situaciones de violencia psicológica ¿qué es la violencia psicológica? es todo lo que afecta al menoscabo de la otra persona si una mujer le dice al hombre todo el día sos un inútil no servís para nada y bueno y todo esto todos los días va entrando también en el psiquismo del hombre y también va a formar parte de su autoestima bueno vamos con el doctor Lorenzo creo que esto de los alimentantes que es vendría a ser la persona que sea hombre o mujer que tiene que pagar una cuota alimentaria porque la otra la pareja mantiene a los chicos viene por ahí sí efectivamente ¿ha habido fallos recientes? ha habido un fallo reciente que es muy novedoso y que yo creo que empieza a demostrarse la aplicación que puede tener en el nuevo código civil es un caso donde un juez ordenó porque el alimentante es un sellajero que a través de una acción de simulación cambió la titularidad de la sellajería entonces el juez para constreñirlo a que pague una cantidad de cuotas alimentarias que estaba deudando tomó directamente acciones contra el alimentante secuestrándole el teléfono celular notificando a las telefónicas a las distintas compañías de telefonía celular prohibirle la portabilidad numérica es decir que le den alguna otra línea a nombre de esa persona y en el caso de que no cumpliese la cuota alimentaria en el plazo establecido la clausura de la sellajería esto que es lo que evidencia Juan Carlos que por ahí muchas veces lo más complicado para la madre y sus hijos es lograr que estas personas que están obligadas a pagar una cuota alimentaria lo hagan en tiempo y forma y van buscando distintas maneras para insolventarse o para incumplir entonces creo que esta es una acción muy directa donde automáticamente el juez ha establecido las acciones para constreñirlo de manera perentoria se podría decir a que cumpla con la cuota alimentaria una pregunta sobre esto si hay un testafer lo que va a disimular es cuánto tiene de ingreso de esa persona exactamente pero no tiene que ver también lo que tiene que aportar es de mantener el mismo nivel de vida que tiene él y ahí no por más testaferro que tiene no lo puede disimular pero lo que pasa es que ya había una fijación de la cuota alimentaria estaba establecido en este caso de 3600 pesos la cuota alimentaria entonces lo que tenía era la obligación de pagar porque supuestamente con ese importe ya estaba contemplado las obligaciones alimentarias que tenía que cumplir pero tiene que en general lo que vale es si yo tengo un alto nivel de vida no es un porcentaje de mi ingreso no, no, no la cuota alimentaria está directamente establecida sobre las necesidades las necesidades del menor se tiene que tratar de mantener la misma calidad de vida que tenían antes de la separación es decir si tenían educación de idiomas extranjeros si tenían educación privada todas esas cosas se tienen en cuenta para poder mantener el otro tema tiene que ver con los jubilados acá hay bancos que están atendiendo gran cantidad de jubilados ¿por qué? porque se los pasan así, no sé lancé no sé quién les pasan paquetes inmenos y a partir de ahí empiezan a llamar por teléfono y le empiezan a ofrecer crédito tiene a su disposición acordados ya tanto dinero tiene a su disposición un coche cero kilómetros tiene todo eso después vienen después son embargados los haberes jubilatorios ¿se pueden embargar los haberes? no, Juan Carlos todo lo que está llegada es decir todas las jubilaciones que están llegadas por la ley 24.241 que es la ley de jubilaciones nacional no pueden ser embargados porque está prohibido específicamente por el artículo 14 inciso C de la ley es decir lo único que se puede embargar en el haber jubilatorio es lo correspondiente a cuota alimentaria y a litis despensa y recientemente ha salido un fallo donde ni siquiera por litis despensa se pudo embargar el salario porque la persona no superaba el salario mínimo vital y móvil al no superarlo la justicia automáticamente prohibió que se pudiese descontar ni siquiera para pagar los honorarios de ese abogado que había actuado bueno el otro tema ¿cómo se entiende que se le ofrezca tanto a los jubilados? no pero perdón una cosa del embargo ahí le están dando una autorización de descuento sobre la cuenta que es distinto porque lo da la cuenta no lo da el jubilador lo que dice Patricia tiene mucha lógica yo les cuento esto ¿no les ha pasado a ustedes que justo lo llaman por teléfono en San Juan llaman a las 2 de la tarde a las 3 son gente muy amable pero por ahí uno está en una confitería con los ruidos en la confitería y todo del otro lado mire le hablo del banco super no sé cuánto para ofrecerle tal crédito le digo mire ¿por qué no me lo pasa por escrito? ¿qué es lo lógico para una persona normal? no mire que yo estoy autorizada para hacer esto usted es el único que tiene que decirme si lo quiere o no lo quiere no no mire por escrito ahí se acaba la conversación entonces si los legisladores saben que atrás de esto hay estafas ¿por qué no dicen que no tiene valor una comunicación telefónica y que tiene que ser por escrito? y hay una cosa Juan Carlos que conviene aclararlo ¿por qué no se legila? las intimaciones que se hacen tenemos muchos legisladores nacionales y provinciales ¿por qué no lo hacen? afuera se hace mucho uso de ese correo postal de llenar el correo postal con propaganda y todo viene primero por algo escrito tiene que venir escrito lo importante es dejar en claro que cuando a las personas se las llama telefónicamente de algún estudio jurídico de un banco para que vayan a pagar una deuda no están obligadas ni siquiera a atenderlo las intimaciones tienen que ser de manera fehaciente y la intimación no puede ser de una manera obligando violando el derecho a la preservación de la tranquilidad de la persona entonces estas cuestiones se tienen que denunciar y si uno puede demostrarlo tiene que hacer la denuncia para que el banco cese con esas actitudes o el estudio jurídico ¿cómo lo realmente da los paquetes a algún estudio para que lo haga? o a un call center eso es lo que hacen bueno ahora son estudios con un call center Martínez de Alzaga este es un tema que yo creo que se tiene que legislar es así bueno han quedado muchos temas para la próxima semana hay llamados telefónicos de gente que dice que de una tarjeta no voy a decir por ahora el nombre ni que banco es pero está ofreciendo seguros de salud que después no se ajustan a lo que se habla por teléfono cuidado con esto no acepte un seguro de salud que se lo pasen todo por escrito pero esto lo vamos a tocar la próxima semana el quedó pie en pie entonces para la doctora la licenciada Pingles es si el ser humano es fiel o infiel por naturaleza y quedó para en el caso de los perros este si son capaces o no de detectar enfermedades en seres humanos es cierto que hay perros que lo están adiestrando para eso yo los preparo yo preparo esos perros bueno este tema va a ser para la próxima semana la próxima semana la próxima semana